¿Quieren agarrar el camionese y ir al medio? Quiero Uno se tiene que subir atrás y acostarse No, dos, porque no creo que nos admita acompañante Si ¿Donde quieres ir? ¡Dale, mandale! Marcame el huevo Dale, dale, dale No, para qué me vamos a llamar la atención Si, ¿no? Faltan globos arriba, boludo Uy, ¿qué es eso, boludo? ¿Qué? ¿Qué es eso rojo, lo ven? No, no Como un cometa allá, boludo, ¿lo ves? No, para que nos estaban tirando Ah, si ahí lo vi ¡Aaaaa! ¡Uy, otro, otro, otro! ¡BOLUDO, vengan! ¿Se están llenando? ¡Uy! ¡Le guipo, boludo! ¡Le re guipo! Tiene uno adelante. Tiene uno adelante, chom ¡A casa, bobos! ¿Se murieron todos? No, no tengo nada para comprar Iba con un coso, mirá Tiene el launcher Podemos ir en el tractor con eso El camión con eso Es buena esa, ¿no? Para bajar Igual le bajaron Más de la mitad de la vida al camión ¿Si? Si Si no, acá está el auto Vamos a caerla A ver, perdón, ¿no? Llegamos al auto ahí, ¿no? Yo me quedaría acá ¿Por qué nos quedamos acá? O elijamos una casa No, nos quedamos acá El tema es que este lugar es medio ¿Aca está en medio, boludo? Che, ¿quién está tirando? Ahí está, atrás, atrás, atrás No ha tocado Listo, uno piso Atrás nuestro, eh ¿Qué? No, no sé Deja de ir a la parte Baje a uno Están... Están... Están ruyeando Están ruyeando Están ruyeando Queda uno más Queda uno más Ah, dale, Baleck A tu derecha Está comido Está reviviendo Entra, entra, entra Ahí está Si, baby Ahí Tienes, Faleck, reí, lo tomo y yo me escondo acá Escondete solito ¡No! 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 ¡No te lo tiraron! ¡El camión! ¡Exploto el camión! ¡No! 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 ¡La concha de tu aire, boludo!